Hola, se habla Jorge de Aprende a Conducir Espero no me escuche Esta semana hubo un accidente en esta pendiente Quiero que a ustedes nunca les pase un accidente como el que le pasó a la señora Que fue más el susto, porque afortunadamente todo salió bien para ella En cuanto a sus amigos Veamos que pudo haber pasado La señora como se observa en la foto Tenía parqueado el carro acá Como podrán ver es un andén muy bajito El carro de ella era una camioneta Entonces subirse ese andén era muy fácil para esa camioneta Afortunadamente Esto fue todo lo que pasó Aquí quedó colgando Ah bueno, estaba muy lejos de caer en el Abajo al túnel, abajo a la carretera Pero si fue un susto mayúsculo Entonces, mis recomendaciones Por favor Si ustedes creen que arrancar con el punto O se tienen muchísima confianza En un sitio de estos Sigue siendo un riesgo muy alto Bueno, es posible Que ella no haya tenido la reversa puesta Sino que haya estado en primera Hay muchas cajas Por ejemplo, las de las Volkswagen Que tienen la primera y la reversa En la misma dirección Prácticamente está la primera al lado de la reversa Eso es una desventaja Aunque la reversa pues se pone Hundiéndole la palanca Pero sigue siendo una desventaja Porque uno puede confundirse Lo otro Yo apuesto por el freno de mano Yo sé que mucha gente no le gusta Muchos me critican Pero el freno de mano es lo más seguro Sobre todo en esas cajas Que uno no sabe si la tiene en primera O la tiene en reversa Pones el freno de mano E intentas arrancar Y si ves que el carro Está echando hacia atrás O trata de echar hacia atrás Entonces es que Está bien puesto, ¿no es cierto? Está bien puesta el cambio que tú necesitas Sin embargo Otra de las opciones que ustedes tienen Es que le pidan ayuda a una persona Si no se sienten con confianza Pero la más importante de todo Ustedes deben parquear No parquear de primeros en la pendiente Yo ya lo había dicho en un video anterior Quiero parquear de últimos Esto para que ustedes simplemente puedan Arrancar sin necesidad de echar reversa Simplemente girando la dirección a la derecha Y ustedes con el espacio que tienen Calculado previamente Puedan salir Simplemente dejando rodar el carro O poniéndole primera o segunda El cambio que ustedes quieran Pero que no tengan que hacer la maniobra de reversa Pero entonces el carro ahí donde está No tendría que echar reversa Porque simplemente Voltea las plantas hacia la derecha Y sale rodando Y sale listo hacia abajo Pero si se le parquea un carro al lado Entonces ahí sí tendría que echar reversa Y si empiezan a parquearse carros aquí Como se pueden ver en toda esta parte Todos tendrían que echar reversa Menos el primero que esté parqueado acá Menos el que esté en esta área Porque él simplemente tendría que coger las llantas Echarlas hacia la derecha Y salir rodado Lo otro es que mire Aquí en esta falda Tenemos Que hay un peralte muy alto Como este Y ya lo andé más bajito Entonces la idea sería parquear en esta parte de acá Tener los torben a los carros que pasan por detrás Y dejarlo rodar ¿Listo? Bueno, esto fue una recomendación Para mis seguidores Para que nunca les vaya a pasar esto Acuérdense del freno de emergencia O del freno de parqueo Para que arranquen con seguridad Sobre todo la pendiente de este Arrancar en reversa En pendiente es muy complicado Es muy complicado Y sobre todo si tenemos Carros adelante O obstáculos adelante Que nos puedan Que nos puedan dificultar la maniobra Lo otro es que aquí no había nada adelante Simplemente había un pequeño abismo O pues Unas caídas En tierra Afortunadamente pues Para la señora Que le pasó esto Un abrazo para ella Espero que se encuentre muy bien Si ella logra ver este video Pero ánimo Ánimo que no te pasó nada Sigue Sigue ya sabes Debes aprender de eso que te pasó Y recuerda Esto le pudo haber pasado a cualquiera Te pasó a ti Pero Busca ayuda O como te dije Ayúdate con el freno de mano Chao Les salvo Jorge Y aprende a conducir Por favor comparte esta información Coméntala 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!